Tener casas de apuestas en el barrio es una buena idea. Cientos de vecinos de Carabanchel en Madrid lo tienen claro. Las apuestas y juegos de azar no deben considerarse como ocio, sino como un negocio que reporta pingües beneficios a muchos actores, pero que empobrece a muchas familias del vecindario. Los participantes en una pequeña manifestación que ha recorrido varias calles de Carabanchel han alzado la voz para pedir el cierre de establecimientos que, dicen, se aprovechan de la desesperación de la gente en plena debacle económica. También exigen que se prohíban las apuestas. Argumentos no les faltan. La industria del juego, al igual que lo hizo el negocio de la heroína, en su momento se lleva alimentando a lo largo del siglo XXI y cada vez más a costa de las familias trabajadoras. Primero localizándose de forma estratégica los barrios más humildes de Madrid y ahora aprovechándose de la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19, vendiendo el juego como una forma sencilla y rápida de ganar dinero. Y estas locales y la publicidad que el Estado permite de ellos nos venden como una alternativa para poder mejorar nuestra calidad de vida. Es decir, aquello que no se nos proporciona de una manera digna se nos vende a través de la apuesta. La otra cara de la moneda muestra la angustia de los trabajadores de un sector que, como tantos, ha sufrido de lleno el embate de la pandemia. La Unión de Trabajadores de Salones de Juego, entidad que representa a 20.500 empleados del sector, denuncia que están siendo blanco de ataques de partidos políticos e instituciones públicas, también del acoso de muchos ciudadanos. Afirman que respetan escrupulosamente las leyes como la edad mínima para entrar en los establecimientos y recuerdan que el cierre de cada salón de juego significa el despido de todos sus trabajadores. La protesta tiene como telón de fondo la reciente aprobación de un real decreto que prohíbe hacer publicidad de cualquier tipo relacionada con el juego, excepto entre la una y las cinco de la madrugada. Esta medida, impulsada por Unidas Podemos, también prohíbe la publicidad relacionada con el juego y las apuestas en las camisetas de fútbol, por lo que tendrá que ser retirada a partir del 30 de agosto del año que viene.